Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludamos muy acusivamente a todos nuestro hermano Cantón Quijos, obviamente a Torba y el Quijos, pero hoy especialmente nos reunimos por un año más de cantonización de nuestro hermano Cantón Quijos. La ciudadanía nos está viviendo con mucha alegría. Hemos podido sentir sinceramente toda la alegría que están viviendo cada uno de aquí y nosotros vinimos a compartir justamente eso con autoridad, de saludar al alcalde, a todos, al sindicato, a todos quienes están en el municipio, a todos prácticamente los ciudadanos de este hermoso cantón hoy en sus ciudadanos. Un saludo muy especial. Bueno, cambiamos de tema. ¿Cómo va la campaña? Bueno, gracias a Dios muy bien. Trabajando muy duro, recorriendo fuertes. Estamos ya visitando también el Valle del Quijos. Realmente el respaldo se siente en todos lados. Y los recorridos que hacemos en toda la provincia no podemos estar más alegres, más felices, que sentir realmente la cercanía con las personas y escuchar realmente la alegría de ellos y ver que respaldan a todas las veces tres, a todos los canciones de la sociedad. Gracias, mi amor.